¿Qué tal? Hoy te vamos a presentar de una manera muy breve y sencilla cómo nace un paradigma. Este ejemplo lo he utilizado muchas veces en capacitaciones que he tenido en muchos lugares y dado que lo encontré en una página de internet y me pareció muy interesante cómo lo expusieron, lo tomé de referencia para hacer un vídeo para nuestro canal. Un grupo de científicos colocó cinco monos en una jaula en cuyo centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de bananas. Obviamente a los monos se les antojaban las bananas. Cuando uno de ellos subía a la escalera para agarrarlas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. El que estaba en búsqueda de las bananas no se mojaba. Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo golpeaban. Pasado algún tiempo más, ningún mono subía a la escalera a pesar de la tentación de las bananas. El ciclo se repetía y se repetía. Entonces los científicos sustituyeron uno de los monos por otro, completamente diferente y que no conocía todo el esquema. Obviamente lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por sus compañeros, quienes le acomodaron tremenda paliza. Un segundo mono fue sustituido y ocurrió exactamente lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo de la paliza del nuevo. Un tercero fue cambiado y se repitió el hecho. Lo volvieron a golpear. El cuarto y finalmente el quinto de los veteranos fue sustituido hasta que no quedó ninguno de los monos anteriores. Todos eran nuevos. Los científicos quedaron entonces con un grupo de cinco monos que, aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a las bananas. Era un ciclo que se repetía constantemente. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban a quien intentara subir la escalera, con certeza la respuesta sería No sé, aquí siempre se han hecho las cosas así. ¿Te suena conocido? Este estudio nos ayuda a reflexionar sobre las situaciones que ocurren en el día a día en las organizaciones. Cuando las cosas siempre se han hecho igual y cada vez que alguien quiere realizar algún cambio, los demás nos encargamos de minimizar esa posible oportunidad, minimizar la idea y no permitir que lo haga. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos un comentario. Si te gustó el video, por favor compártelo con aquellas personas que creas que también les puede interesar. Muchas gracias por el tiempo que le dedicaste a verlo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.